De los creadores de frases como María Félix me dijo que yo sería la siguiente diva y José José me habla en sueños, regresa Alejandra Ábalos con tuve una cita con Celine Dion y Robert De Niro. He soñado con Celine Dion, he soñado con Robert De Niro en algunas ocasiones, pero nada más una vez, o sea, no creas que muchas, sino que esa vez que tuve esos sueños, pues me marcaron muchísimo. Entonces les decía que, por ejemplo, con Robert De Niro había soñado hace tiempo que estaba yo en un departamento de donde la ventana se veía la Torre Eiffel, yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Y aparte era un atardecer, ya sabes, precioso, entonces yo decía, wow, y Robert De Niro conmigo, como que era mi pareja, no sé. ¿Pasaba algo más? No, pero como que era mi pareja y como que estábamos los dos disfrutando un momento de amor muy bonito, pero no pasaba nada más. Y en otra ocasión con Celine Dion, que me llevaba a la parte de atrás del escenario de donde ella estaba haciendo su show en Las Vegas, me decía, ven, te quiero llevar para que veas todo lo que pasa atrás durante el espectáculo y quién lo mueve, ¿no? Entonces que nos metíamos a un ladrinto de grúas, escaleras, elevadores, pasadizos, e iba de la mano con ella y ella como que quería que yo trabajara o estuviera en su equipo, ¿sabes? Como presumiéndome un poco, mira, te va a encantar, ¿no? Y esas cosas, pues a mí se me quedan en el corazoncito y sueño. La cantante asistió al homenaje que se le realizó al maestro Armando Manzanero. Su obra, a pesar de que se quedó eternamente con nosotros, me hubiera encantado que hubiera continuado produciendo, creando, dándonos y regalándonos temas nuevos. Y bueno, desafortunadamente no fue así. Sin embargo, te puedo decir que a un año de su deceso, el hecho de que se le siga homenajeando y que hayan tenido el gran latino, mis tres amigos, porque son los tres grandes amigos míos, Rodrigo de la Cadena, Carlos Cuevas, y no se diga, Coque Muñiz, a bien hacerle este homenaje. Fue de verdad muy preciso, fue algo muy atinado y yo creo que la gente lo va a disfrutar como nunca. Reportando para El Capitalino, Cristi Escobar. ¡Suscríbete al canal!